¡Hola a todos! Es Luis EUROS ¿Os acordéis de la broma que me hizo ellos hace dos días? Bueno, tengo una broma perfecta que hacerle, así que os lo iré contando ¡Oh! Estoy grabando, ¿sabes qué? Puedes coger tu cámara Te dejo la cámara por una razón, sígueme Bueno, mi broma es darle un susto, así que me voy a esconder aquí dentro ¡Se me suerte! Creo que tenía que bajar, no sé cuánto he dejado yo, el mando de la televisión Y voy a mirar, creo que me dejé, estaba buscando yo el mando de la televisión No sé si me lo dejé por aquí Ah, sí, está aquí, y voy a coger, creo que tengo aquí la silla ¡Aaah! 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 ¡Te tengo! ¡Mírale, mírale! ¿Veis esos chicos? ¡Miradle! ¿Cómo te sientes? ¡¿Cómo me has hecho eso?! ¡Te voy a matar! ¿Eso qué pasa cuando me haces eso de la galleta? ¡Me vengaré! ¡Dale a like en este vídeo! No olvides suscribiros a contenido ¡Dice la descripción y os veré pronto! ¿Qué se siente? ¿Qué vas a hacer, perseguirme, eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!